Bienvenidos, mi nombre es Cristina Guajardo, asesor técnico del Centro de Desarrollo del Cliente de Guaxi Industrial. En esta oportunidad elaboraremos cupcakes, ya que tienen la particularidad de ser versátiles, de fácil elaboración, con equipamiento que pueden encontrar en ese caso. Dentro del curso, también tendrán un lucir con varios presentes, donde podrán encontrar tipos de caje, grumel, saludables y más convenientes para ustedes. Como herramientas de utensilio vamos a necesitar una balanza, un esquino, un bati de doraje que es clica pequeña o una kitchen, en el caso que la pudieran, una guía. También vamos a necesitar un molde para cupcakes, las cápsulas, una manga para facilitar el llenado de la cápsula y guantes. Para elaborar cupcakes de vainilla vamos a necesitar 150 gramos de margarina contesta buttercream, 150 gramos de azúcar flor, 100 gramos de huevos, 150 gramos de harina, 4 gramos de huevos de harina y 2 gramos de esencia de vainilla. Para comenzar, dentro del bol de la batidora ponemos la margarina con desa buttercream, junto con el azúcar, para poder realizar el cremado. Empezaremos con el cremado, agregando azúcar y la margarina y la margarina y vamos a batir hasta que la margarina cambie del color del amarillo que tiene a un amarillo más pálido. Es aproximadamente unos 4 o 5 minutos. Después incorporaremos los huevos de agua. ¿Para qué? Para que esto se incorpore bien y no tengamos pequeños pedacitos de margarina que no quedaron bien incorporadas dentro del batido. Cuando tengamos el producto final van a aparecer dentro de él. Después agregamos los secos, que serían la harina, los polvos de vainilla y la esencia de vainilla. Importante, no sobrebatir la harina cuando la incorporemos ya que vamos a desarrollar el gluten. Al desarrollar el gluten vamos a obtener unos productos más duros y no con la complicidad que necesitamos. El cremado es una de las partes más importantes dentro de la elaboración de los cargos, ya que necesitamos incorporar aire para obtener una mega suave y un gran volumen. Para elaborar los cupcakes tenemos estas tres margarinas de alta calidad. Para empezar tenemos una condesa bata enrique de aceites vegetales. Esta desarrollada especialmente para elaborar productos de pastelería para productos de pastelería. Tiene una excelente incorporación de aire y de líquidos, con agradable sabor y aroma. Después tenemos el horno de horneo, que es una mezcla de aceites vegetales y animales. Esta formulada especialmente para productos de pastelería, como base de tartareta, galletas, etc. También tiene un agradable sabor y aroma. Y tenemos nuestra margarina conveniente, que es la Doña Juanita, que es especialmente elaborada para productos de pastelería para tener migas suaves, como por ejemplo algún tipo de batidos. Disponemos las cápsulas dentro del molde para poder hornear. Y con la ayuda de un esquema llenamos la masa. Es importante no llenar la cápsula, ya que se nos va a salir todo el batido. Lo ideal es que sea aproximadamente unos 45 grados. En el caso de que no cuenten en ese momento con la pesa, llenamos un poquito más tarde a la mitad. Metemos al horno previamente calentado a 180 grados y horneamos durante 15 a 20 minutos. Para verificar que nuestro cupcake esté listo en el interior, podemos ayudarnos con un palito de brocheta y que al insertarlo salga este seco, que no salga hume, o que nuestra base esté levemente dorada. Para decorar los cupcakes, elaboraremos un frosting, que como ingrediente lleva 125 gramos de azúcar flor, 125 gramos de con de sabate y 250 gramos de queso crema calvo. Empezaremos con el cremado, con el azúcar flor y la margarina con de sabate. Recordar que necesitamos cremar bien para incorporar aire y nos quede una pomada suave. Cremamos entonces el azúcar flor con la margarina hasta que tengamos una pomada suave y a la vez que nos haya cambiado el color que un amarillo, a un amarillo bien palo. Ya sabremos que tenemos listo la primera parte para poder ir incorporando el queso crema en pedacitos, ya que tiene que ver de a poco para que haya una buena incorporación. El queso crema calvo es un queso untado, elaborado a partir de crema de leche y de leche entera. Además, tiene una buena acidez que hace que se puedan elaborar productos tanto salados como dulces. Tiene una textura suave y cremosa y tiene una buena tolerancia a todo tipo de ingredientes. Además, se puede preparar tanto frío, caliente y frito. Una vez frío nuestros cupcakes de vainilla, ya podemos empezar a decorar. Tradicionalmente el cupcake se rellena. En esta oportunidad lo haremos desde arriba, cortándole la guatita que tiene y le sacamos un poquito de adentro, del centro. También podemos rellenar el cupcake con manjar, con una mezcla de manjar lúcuma, con mermeladas, con manjar nuez, etc. Con ayuda de una manja. Y luego le ponemos el sombrerito. Para finalizar con el frosting, ganache o fondant que tengamos para la decoración. Ya tenemos listo nuestro frosting con colorantes. Cabe destacar que no puede ser cualquier tipo de colorante. Tiene que ser especialmente liposoluble para la cantidad de materia grasa que tenemos. Ya que si ocupamos algo en base a agua o en polvo, no se va a disolver o se nos va a cortar el frosting. Además, para decorar podemos utilizar este tipo de montajillas de colores. Acá tenemos otra variedad también de elementos para decorar. Alguna decoración de chocolate o el sas en fondant. Para utilizar los tres colores dentro de la manga, los disponemos en una lusa y hacemos un rollito con ellos para poder ponerlos dentro de la manga con la boquilla lenta. Ya que tenemos puestos nuestros tres colores sobre la lusa, las enrollamos y apretamos bien para tener los tres colores bien mezclados. Cortamos el exceso de lusa para poder disconer dentro de la manga y evitemos que se nos tape la boquilla. Tomamos nuestro café y hacemos un rosetón hacia arriba. Y ahora con decoraciones previamente hechas, que van a tener la receta de fondant dentro del desierto, podemos decorar con un tipo unicornio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dentro del curso encontrarán diferentes recetas de cupcakes, rellenos y decoraciones como ganache, fondant y frosting para elaborar una variedad de productos para ofrecer a sus clientes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video